¡Vamos, Santi! ¡No mires para atrás! ¡Dale, Santi! ¡Vamos a la última vuelta para caminarse de Sara Agustín para nada! ¡Vamos, última vuelta! ¡Última! 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 ¡Vamos, última vuelta! ¡Acá viene terminando Gerenias! ¡5-80! ¡Viene terminando Gerenias Santino! ¡Muy bien! ¡Terminó! ¡Viene peleando en el final! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Geren! ¡Dale, dale, dale! ¡Martínez! ¡La piel! ¡Segundo Martínez! Pista cerrada A pedir desarrollo, ¿no es de Gabo? ¡Bien! ¡Clártelo a Benítez! ¡Clártelo! posición, nos falta bien recompuesta el chiquito, David, pista cerrada, no terminó la carrera todavía, ahí abrí la carpeta, ahí está terminando el chiquito, David Alce, el Sano Busquín Paraná, que nos está visitando hoy, estos chicos compitieron, dieron 5 vueltas, acá viene terminando, David, muy bien, terminó